El plan de salvación 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 Muchos aún piensan que ese pecado sea robar o adulterar Notemos que Jesús afirmó Por tanto os digo Todo pecado y blasfemia Será perdonado a los hombres Esto está en armonía con Isaías 1.18 Donde el Señor promete Venid luego, dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana En la primera epístola de San Juan Capítulo 1, versículo 9 Se nos hace la promesa que Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad No importa cuán terrible haya sido nuestro pecado Dios está dispuesto a perdonarnos Jesús aclaró que el pecado imperdonable Es cometido contra el Espíritu Santo ¿Qué pecado es ese que Dios no pueda perdonar? ¿Cómo se comete? La Biblia declara que el pecado contra el Espíritu Santo No es un tipo de error Sino es el rechazo persistente En abandonar el pecado conocido Y obedecer a Dios Una condición pecaminosa A la cual la persona llega Por rehusarse a atender los ruegos Del Espíritu Santo ¿Cómo puede una persona Alcanzar tal condición De la cual no pueda más arrepentirse? Jesús, Él es misericordioso Para aquellos que lo aceptan Perdón es lo siguiente Se arrepintió, olvidó, acabó Y no cometa más la misma cosa Depende del caso Cada caso es un caso Si usted hace una cosa muy grave Es difícil Muchos piensan Especialmente los jóvenes Que deben aprovechar la vida ahora Y entonces Cuando sean viejos Dedicarse a la religión Lo que esas personas desconocen Es que nadie jamás Podrá obtener la salvación El perdón de sus pecados Sin un legítimo arrepentimiento El arrepentimiento Del que la Biblia habla Es una obra del Espíritu Santo En la vida del pecador Esta obra produce un cambio Radical en los hábitos del pecador Y lo hace dispuesto A cumplir la voluntad de Dios La Biblia afirma en Hechos 5.31 A este Dios ha exaltado Con su diestra por príncipe y salvador Para dar a Israel arrepentimiento Y perdón de pecados Como vemos La acción de arrepentirse No surge por casualidad De la voluntad del hombre Si no Es causada por la acción de Dios Jesús prometió que Cuando Él venga Convencerá al mundo de pecado De justicia y de juicio San Juan 16.8 Cuando alguien acepta Atiende Y sigue los ruegos Del Espíritu Santo Entonces alcanza El arrepentimiento Que viene de Dios Y cuando se arrepiente Recibe el perdón de Dios Habiendo recibido el perdón divino Recibe con Él La salvación De lo contrario Cuando alguien rechaza Los llamados del Espíritu Santo No atiende a la voz divina Jamás podrá ser perdonado O salvado En Génesis 6.13 Dijo a Noé No contenderá mi espíritu Con el hombre para siempre En aquel tiempo Dios observó Las condiciones de vida En el planeta Y se corrompió la tierra Delante de Dios Y estaba la tierra Llena de violencia Y vio Jehová Que la maldad De los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio De los pensamientos Del corazón de ellos Era de continuo Solamente al mal Dios estableció Un tiempo límite Y escogió a Noé Para ser su mensajero Dando al mundo La oportunidad De arrepentirse Y abandonar Los malos caminos ¿Cuál fue la reacción Del pueblo? No dio oídos Al mensaje de Dios Por el contrario Continuó en sus malos caminos Y cuando Dios dio Por terminado El tiempo de gracia Y oportunidad Solamente ocho personas Habían atendido A la voz de Dios Entonces Vino el diluvio Y millones murieron Solamente aquellos ocho Que atendieron Al llamado Del Espíritu Santo Fueron salvos Esto indica Que el Espíritu Santo Actúa durante algún tiempo En la vida de las personas Y cuando no es atendido Se retira Y las deja Seguir sus propios caminos Rumbo a la perdición La historia de Israel Nos revela Que el gran Rey David En cierta ocasión Codició a la esposa De su general Y deseándola como mujer Dio órdenes A su ejército Que el general Fuese colocado En el frente De la batalla Y abandonado Para que luche solo Y muera Esto fue hecho Luego David Se apoderó De la viuda Él cometió Un triple crimen Codició Mató Y adulteró ¿Sería esto El pecado Contra el Espíritu Santo? La Biblia dice Que no El Espíritu Santo Actúa en la vida De David Y lo convenció De su pecado David confesó Su falta a Dios Y clamó Por misericordia Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí Salmos 51 Verso 10 Después Él dijo Bienaventurado Aquel Cuya transgresión Ha sido Perdonada Y cubierto Su pecado Millones Han cometido Pecado Imperdonable Porque voluntariamente Practican algo Que saben Que está errado Tanto rechazan Y no oyen La voz del Espíritu Santo Que finalmente No oyen más Están abandonados A su propia suerte Cuando el Espíritu Santo Habla nuestra mente Debemos educar Nuestra voluntad A hacer exactamente Lo que Él pide Que hagamos Es mucho mejor Saber disciplinar Nuestra voluntad Pecaminosa Y seguir La orientación De Dios Para obtener La salvación Que seguir Nuestro propio camino Rumbo a la muerte Yo tengo En mi día a día A Dios En mi corazón Y no hago nada Sin que no sea La voluntad de Él ¿Entiende? Todo en mi vida Está basado Y conforme A la voluntad De Él A veces Dispone Alguna cosa Entonces yo digo Bueno Por algo será Porque no está Haciendo su voluntad Entonces No lo hago ¿Cómo saber Si aún no cometimos Ese pecado? Si sentimos La voz de Dios Orientándonos Y llamándonos De vuelta Al camino Del Señor Si sentimos Tristeza Por los pecados Y errores Cometidos Eso es prueba Que Dios Está hablando A nuestro corazón Y tratando De salvarnos El punto Principal De la vida De todas las personas El punto principal Es Dios El consejo divino Es Si oyeres Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones De todas las personas 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 De todas las personas